Y que si antes del partido me dicen si firmaba tener tantas ocasiones de gol como en este partido lo hubiera firmado, pero esta vez el rival ha marcado un gol, nosotros no hemos sido capaces de marcar ninguna de las ocasiones y es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego. Bueno, los entrenadores, nos ponemos las decisiones en función de lo que nos consideramos mejor para nuestras equipes, antes de juzgar los cambios, creo que hay que jugar la igualdad que hay en el match, son dos equipos que juegan muy bien, es difícil de tomar la bala a las dos equipos, nosotros hemos tenido mucha chance, si uno me dijo que iba a tener tantas chances, yo hubiera ya signado. La diferencia es que el adversario ha hecho un but y nosotros no lo hemos hecho, pero creo que los resultados monten la igualdad en el match. Gracias por ver el partido. El segundo partido fuera de casa, o sea, en casa, con lo cual son escenarios diferentes y nuevos, nosotros ahora ya no tenemos nada que perder, es más, independientemente del resultado, habríamos ido a ganar el siguiente partido, creo que todo lo que ha rodeado el partido por parte de las aficiones, ambiente excepcional de los aficionados alemanes, y también excepcional de nuestros 3.000 parisinos cantando todo el partido y animándonos, en París será la inversa, estaremos respaldados por nuestro público, y solo hay que pensar en recuperarse, en mejorar algunos aspectos del juego, pero repito, hubiera afirmado generar el número de ocasiones que hemos generado y lo claras que han sido para marcar, pero luego hay que estar un poco más efectivos para conseguir otro resultado. Será abierto como este partido, sin ninguna duda, y veremos qué versión damos. Si el resultado había sido diferente, vamos a intentar ganar este match. Yo tengo que decir que la atmósfera ha sido excepcional de la parte de los fans y de los 3.000 parisienses que no han dicho durante todo el partido. A París será el contrario, ahora, hay que pensar en se recuperar y mejorar algunos aspectos del juego. Vamos a ser más efectivos, pero creo que será un match ouvert. Buenas tardes, coach. Alice Lefebvre por la AFP. Puedes nos darles de Lucas Hernández, que ha parecido muy grave, así que ha parecido a la izquierda. Y ¿est-ce que ha parecido a la izquierda? Gracias. No tengo ninguna información más allá de la que los doctores nos han dicho. No ha podido continuar. Queda la espera de informes médicos. No, no sé realmente. No tengo ninguna información más allá de las notícias que le médico nos ha dicho. No puedo confirmar nada. Así que vamos a attendir los examens. Buenas tardes, Luis. Luis Tanzy por la equipo. Vamos a ver un milieu de terrain con las consiguas bastante. Ousmane Dembele, que era sobre Emre Can. Vítina sobre Brandt y Ruiz sobre Sabitzer. ¿Ca va a liberado un poco el lado de Dortmund? ¿Puedes explicar lo que tienes que poner en place? Supli? Claramente nuestro objetivo era presionar, claramente el Dortmund es un equipo que con el balón es capaz de jugarte pases cortos, pero a la vez tiene un jugador como Fulcruc, un jugador muy alto y poderoso para jugar balón largo. Hemos intentado protegernos en ese lado derecho nuestro, izquierdo de ellos y permitir un 2-1 contra Bradley Barcola para estar en disposición de cada balón largo tener o a nuestro lateral o a nuestro interior con posibilidades de ayudar para defender esos balones largos. El Dortmund es un equipo muy bien trabajado, tiene esas dos opciones, si no le presionas bien es capaz de salir jugando, si le presionas bien juega balón largo. Bueno, creo que el partido ha estado muy igualado, muy disputado, nosotros hemos quizás en la primera parte estado un pelín menos intensos en ataque sin generar de verdad peligro, la segunda ha sido totalmente diferente. Nuestro objetivo era muy claro de presionar esta equipe de Dortmund, pero Dortmund es una equipe que tiene dos formas de jugar, pueden jugar con balón largo y con fulcruc, pero pueden también jugar con pases cortes y hacer relaciones. Entonces, hemos intentado proteger nuestro lado derecho, hemos permitido estos dos contraintes con Barcola y hemos intentado de no permitir los balones. Pero Borussia Dortmund es una equipe muy bien trabajada, como dije, ellos tienen dos formas de jugar. Ellos pueden salir de nuestro presion con los balones o pueden hacer relaciones con cortes y hacer relaciones con cortes. Creo que es un match muy cerrado. En primer mi-tempio, hemos mancado un poco de intensidad offensive, pero en primer mi-tempio, ha sido totalmente diferente. En primer mi-tempio, hemos cambiado nada prácticamente. Pero los jugadores se han cambiado. No son máquinas ni robots que tocas un botón y funciona todo como siempre. Creo que la primera parte nos ha faltado un poco de entidad para afrontar a sus defensores y para ir con la mayor intensidad y jugar fuera de casa. En un ambiente como este necesitas de ser más incisivo en ataque. La segunda parte, sin cambios tácticos de ningún tipo, hemos generado mucho más. El rival también ya tiene algo que defender. Va ganando 1-0 y busca más transiciones. Creo que la segunda parte, en intensidad en cuanto a espíritu de los jugadores en ataque, fue mejor. Pero no tiene nada que ver con la táctica en este caso. Simplemente en momentos del partido y contra un rival de este nivel, creo que es lógico que haya esta igualdad, como habéis podido ver hoy. Creo que hemos tenido ocasiones claras como para poder empatar el partido sin ninguna duda. Gracias. Nosotros no hemos hecho de cambios tácticos. Los jugadores no son no son las máquinas ni robots. Creo que en primera mitad, nos han mancó un poco de entidad para ser más intensos. Los jugadores juegan a la extrema con una atmósfera como esta. Así que nos han mancó también un poco de ser más incisivo offensivemente. En la segunda mitad, nos han generó mucho más. Los adversarios tuvieron un resultado a defender y ganó 1-0. Entonces, ellos han intentado buscar más de transición, de contra-attaque. Entonces, no tengo nada a reprochar a la intensidad y a el estado de mis jugadores en la segunda mitad, que ha sido mucho mejor. Pero eso no tiene nada a ver con la tactica. Es un rival, es un adversario de un muy buen nivel. Y creo que hemos creado también las chanceses para poder igualizar este partido. Una última pregunta. Hoy había tres mil parisinos aquí, que no han parado de cantar en toda el partido. Los hemos escuchado a cantidad. En París habrá 50.000 o 47.000, habrá 3.000 alemanes. Nosotros lo único que vamos a asegurar es no damos un balón por perdido hasta el minuto 98. Ese es nuestro objetivo, que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nosotros. Lo vamos a intentar hasta el final y ahora mismo nosotros ya no tenemos nada que perder. Solo podemos ganar una final. Ese es el objetivo. Hay 3.000 fans parisiens que no han dejado de cantar durante todo el match. A París habrá 47.000 fans parisiens y 3.000 alemanes. Nosotros podemos asegurarnos de que no nos daremos una balón por perdido. Así que debemos rendernos fans fieles y no tenemos nada que perder. Vamos a buscar esta final.